No hay salida, siete gatos, o sea que aquí ya se han acabado todas tus vidas Toda tu vida, no tienes cabida, tú eres fuego, te prendo, soy gasolina Venen mía, encendedor, fuego, gasolina, mientras más me enciende, mucho mejor Mucho mejor te encendí, te enteraste pedazo de perdedor Ya fuiste, eres muy bueno, hasta no mames, puta, eso te la creíste Eso, te la creíste, con rimas recicladas, perra puta, ya perdiste Puta, ya perdiste, el rimo reciclo, porque pana, tú para mí eres un chiste Tú eres un chiste, nunca me viste, te engañaron, te dejaron, está triste Atractiva, que sigas, no te he visto, tu mamá tampoco, a ti te viste, tú chida Atractiva, pero ya no vendas a contar tu vida porquería Tu vida porquería, y así me hablas de nozar, lanzar repetidas Están repetidas, yo de vuelta, y tú ya sabemos, este está de ira Claro, yo estoy de ira, pero llevándome junto a todos con poesía Con poesía, la rima es mía, tu poesía, pero lo que digo es filosofía Destaca, la rima es mía, están malas, no es tuya, pana, ni tú flaca Pero de eso yo no me acomplejo, habla de poesía, yo soy César Vallejo Ay, mira, de repente, en una, César Vallejo, acá Neruda Acá Neruda, pero hoy no es tuyo, César Vallejo, en Maregas Llosa, reorgulloso del país Ay, mira, orgulloso del país, pero no orgulloso de ti Yo soy César Vallejo, pero qué fue esta realidad Perdiste contra mí, cien años de soledad Perdida Hablando de repetidas Azu, qué falsedad Está tu vida